¿Qué es el nuevo sistema de información de SONESPASES? El nuevo sistema de información de SONESPASES es un objetivo dentro de la estrategia de sostenibilidad del plan estratégico del hospital. Es un sistema de Business Intelligence y el objetivo que tiene es extraer conocimiento y crear conocimiento a partir de la multitud de datos que tenemos en la organización. El beneficio final es contribuir a la mejor toma de decisiones tanto para la organización como para el perfil. El sistema nos ayuda a mejorar mucho la cultura del dato del hospital, tanto en cantidad como en la calidad de los datos. Es una buena herramienta para transitar hacia los resultados en salud, recoge los costes reales y los resultados, profundizar en lo que es la estrategia de transparencia del hospital. El sistema nos reporta monitorización de KPIs básicos del hospital y de unidades clínicas del hospital. En gráficos evolutivos, en gráficos móviles, donde podemos incorporar diferentes variables para distribuir la imagen de todos los servicios del hospital o KPIs de un servicio en concreto comparado con otros servicios del hospital o comparado con agrupaciones de servicios diferentes del hospital. Nos permite también monitorizar indicadores propios vinculados a normas externas del hospital. Monitorizar indicadores de gestión de demanda, tanto demanda interna propia sobre servicios propios o demanda externa, como demanda que nos envían otros hospitales para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo. Por último, debido a la facilidad en la fragmentación y en la navegación de la información, el hospital nos permite trabajar indicadores en base a facultativo, en base a clínicos y es una de las ventajas que nos reporta, es poder contar con informes curriculares de cada profesional en donde se recogen sus indicadores clínicos, sus indicadores de gestión y la actividad realizada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!